Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika. El día de hoy estamos con un Abriendo Perfumes Internacional con Paulita. Aquí tengo cuatro perfumes de varón, tengo el Essential Oud, tengo el Omen Potence, Omen Dom y Omen Essence. Bien, justo en este momento estaba hablando con Paola a ver qué perfume abro y realmente me llama bastante abrir este, el Essential Oud. Bien, son presentaciones de 25 mililitros, entonces quiero ver si es que... No, justo estaba hablando con Paulita a ver qué perfume abro, pero bien, ya está ocupada, entonces ahora sí yo quiero abrir realmente este. Yo quería abrir realmente este perfumito, así que vamos a abrirlo, ya después conversaré con Paulita. Bien, vamos a percibir el aroma. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a este canal, darle like a mi videíto y también que pases por el canal de Paola. Visítala para que veas qué grandes videos tiene ella. Paulita es consultora CN Influencer en Chile, así que te invito a que pases a verla porque siempre te saca muy buenos videos y también tiene Reels en Instagram, así que excelente. Te habla bastante de Natura y yo feliz de verla y feliz de compartir su contenido también. Así que por favor, terminando de ver este video, corre a su canal para que veas qué gran contenido tiene y regálale un like y un corazoncito bien gordito. Bien, ahora sí, vamos a abrir este perfume. Ahí está el Essential Oud de Barón. Bien, aquí está el perfume, entonces vamos a abrir de una vez. Vamos a sentir el aroma. Esta es una presentación mini de 25 mililitros. Bien, ahí está. Es pequeñita, pero está excelente. Es una presentación viajera con la nueva presentación de los Essential. Bien, como ustedes vieron anteriormente, también abrí el Essential Oud Vainilla, entonces no podía compararlo con este Essential, así que vamos a probar. Miren, súper masculino. Es súper... En un video anterior con Paola justamente abrimos el Essential Oud Vainilla, masculino también, y no podía compararlo, pero ahora ya podré, ya podré compararlo. Y dicho sea de paso esto, este perfume es súper, súper masculino. Hasta miedo me da aplicarme. Yo creo que, bueno, tengo que aplicarme en mi piel, porque si es que no me aplico en la piel, no va a ser lo mismo. Y de por sí ya la caja tiene aroma. Es un aroma bastante pesado, fuerte, no es dulce, es especiado. Bien. Me aplicaré, está bien. Está bien, me voy a aplicar en mí. Bien, vamos. Vamos sin miedo al éxito. Dos. Cuatro, le di cuatro. Y está. Sale bastante el aroma a oud, pero también sale el aroma alcohólico. Sale mucho alcohol, mucho alcohol, pero yo creo que va a ir bajando. A ver, esperemos. Sí da un toque bastante fuerte de alcohol y poco especiado, poco picante, fuerte, llamativo. Y este es un perfume para un varón a partir de los 30 años. Está bastante intenso. No es como el essential oud, vainilla, que lo siento, mucho más suave, más fresco, más llevadero, más cítrico. Este no. Este es especiado, fuerte y ya bota su aroma picante, fuerte, imponente. Te da un dejo un tanto dulce, pero es un dulce no gourmand. Es un dulce distinto. Está especial para una salida nocturna, un matrimonio. No dudo que esto te puede durar más de 10 horas realmente. Está intenso, fuerte, imponente. Así que especial para varón. Así yo usar esto no. Incluso yo vi reseñas, me parece que hay chicas que sí indican que lo usarían, pero particularmente yo no. Esto lo dejo para varón. Se queda en esa posición de varón. No la utilizaré. Entonces esto va directo al uso de mi esposo, porque él realmente le va a gustar. Siento que le va a gustar. Le di a mi esposo todos estos minis para que él use, para que él sienta los aromas y me diga cuál le gusta más. Pero yo siento que me encanta mucho en él el paz y humor, por ejemplo, que es ese aroma verde, ese frasquito verde. Y este aroma está único. Realmente me gustó mucho. Justo me contesta Paulita. Qué rico, dice. Justo Paulita me contesta y estaba preguntándole para que vean, para que vean. Estaba hablando con Paulita. Le mandé la foto y ya. Bien. Ya. Vamos a ver los componentes. Mientras se desenvuelve un poco este perfume. Vamos a buscar el esencial. Esencial Ud masculino. Vamos a buscar qué nos dice. Vamos por Fragántica, que es el referente genérico que yo tengo, el que siempre uso. Indica que es cálido especiado, amaderado, ud, canela, dulce, balsámico, aromático y fresco especiado. Eso es lo que nos indica. Esencial Ud de Natura es una fragancia de la familia olfativa amaderada para hombres. Esencial Ud se lanzó en el año 2017. Esencial Ud fue creada por Verónica Cato y Pierre Constantin. Gueros. Las notas de salida son cardamomo, azafrán, bergamota y elemi. Y las notas de corazón son canela, praliné, geranio, bálsamo de gurjum y cipriol nagarmota, dice. Y las notas de fondo son maderas de Ud, bálsamo de copaiba, pachulí, sándalo, cedro, almizcle, ámbar, ambrosain, cachemira y abeto. Bien. Y ahí están. Guau. Tiene muchas notas. Tiene muchísimas notas. Bien, el cardamomo, azafrán, bergamota, elemi. Son sus notas de salida. Realmente tiene el azafrán. Con razón el azafrán sí sale por ahí. Se siente especiadito. Justamente Paola nos habla bastante del azafrán. Nos indica, por ejemplo, que bueno, el azafrán es una especie que se utiliza en la cocina. Pero para extraer este aroma del azafrán se necesitan muchas hojitas. No recuerdo si nos decían que eran las hojitas o el pistilo. Pero realmente se utiliza bastante producto de hojas de la azafrán o la flor de la azafrán para poder crear esta nota. Paolita nos recrea muy bien esta nota y me encanta porque ella estudia, por ejemplo, las notas. Bien, las notas de corazón está la canela, que sí se siente la canela. El praliné. Bien, yo sentí algo dulce, pero realmente no lo siento tan gourmand. El praliné es como un chocolate, un toffee, un bombón. Que se siente un tanto dulce, pero realmente yo no le capto un dulce gourmand comestible. No, tiene geranio, bálsamo de gurjún, que es un bálsamo, cipriol. Las notas base tienen madera de oud, bálsamo de copaiba, pachulí, sándalo, cedro, almizcle, ámbar, ambronsain. Que eso es sencillamente una nota que ayuda no sé a qué. Realmente había visto reseñas que eso en sí no es una nota, sino es un químico. Tal vez que ayude a la fijación, algo así. Cachemira y abeto. Bien, esas son las notas que indican, tiene muchas notas. Está muy agradable, realmente me gusta, intenso, fuerte. Siento que los esencial, conforme van pasando las horas, se vuelve como que más intenso, va burbujeando su fuerza. Y es especial para invierno. Siento que en verano te va a aburrir, te va a incomodar. Salvo que te eches una aplicación a manera de bruma, si es que te gusta mucho este perfume. Porque realmente es muy fuerte, pesado, intenso, tiene estela, es bien, bien cargado realmente. Si es que lo vas a utilizar, bañate primero. Porque tiene muchos aceites, tiene mucho lo balsámico, tiende a tener esa nota balsámica, ese ámbar que llega a ser un tanto aceitoso o grasoso. Que por ahí lo confundiría con algo muy grasoso realmente, muy grasoso. Entonces yo creo que te bañas y te aplicas. No me vayas a reaplicar después de que has sudado y todo. Porque no, 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 no va a ser nada agradable. Y es muy fuerte, dulce, especiado, intenso. Edad a partir de los 30. Para compromisos. Una exposición puede ser para un universitario que va a exponer. Para alguien que va a sustentar una ponencia. Alguien que quiere demostrarle su presencia. Ya llegué, aquí estoy, ¿no? Bien, realmente me gustó, pero siento que me atrae mucho más el Essential Oud Vainilla Masculino. Ese sí me gusta mucho porque tiene una nota cítrica que me encanta, que me dejó súper sorprendida. Entonces si es que tengo que colocar en alguna posición, a este le va ganando. Le va ganando el Essential Oud Vainilla Masculino. Bueno, baja el Essential Mirra y ahora baja este Essential Oud Clásico. Bien, siento que es pesado, golpea su aroma, es fuerte. No tiene nota picosa, sí, picante, especiado. Pero no tiene ya el tabaco que le sentí en los otros Essential. Está agradable, sí, pero como te digo, ya a mi gusto. Y esto sí que es gusto totalmente personal. Tiene su tercer puesto ahora en los Essential. Vamos a ver cómo me va con los Omen. Miren, acá tengo estos Omen pendientes por abrir y lo abriré con Paola. Con respecto a los precios, realmente los precios están muy buenos. Esto lo llegas a conseguir hasta unos 25, 30, 35 soles en este tamaño. Así que para muestra está excelente. Bien, y miren, es así. Esta es la presentación, 25 mililitros. Que yo creo que no necesitarías más en tu vida suficiente, tus 25 mililitros. No necesitas más. Ahora, si eres de las personas que te gusta este aroma, un Oud tosco, un Oud brusco, fuerte, nada disfrazado. Aquí estoy. Si es que te gusta este tipo de aromas, estaría excelente que adquieras un frasco de 100 ml. Pero si es que vas a utilizarlo de manera esporádica, si te gusta el Oud, pero no es tu nota favorita, creo que estaría bien que te haga solamente de uno de 25 mililitros. Así de simple, yo sí tengo el grande. Dicho sea de paso, quiero coleccionar los pequeños, tanto femenino y masculino, pero por ahí sí tengo el grande. Bien, me parece, me parece. Entonces esto va para que lo use mi esposo. Bien, vencimiento julio del 2025, hecho en Brasil. Entonces aquí está todo el cariño brasilero para el mundo. Bien, bien, queridos amigos, gracias por estar aquí. Este fue un Abriendo Perfumes Internacional, una primera impresión, una reseña muy, muy genérica. No te traigo el estudio grande de las notas. Al contrario, te traigo mi primera impresión, que es lo que yo siento. Si es que me gusta, si es que te llegaría a gustar a ti, tal vez como varón, yo creo que sí. Te va a llegar a gustar, pero es un tanto pesado y es un UD muy tosco, muy tosco y fuerte. Y la primera salida que sale es mucho alcohol. Bien, eso sería todo. Por favor, pasa a ver a Paulita. Vea su canal ahora sí, porque ella, adivinen qué nos va a abrir, ¿no? Nos abrirá un kayak extremo, así, un kayak extremo. Ella justamente me envió una foto porque nosotros conversamos muy bien. Muy bien, previamente, previo video, kayak extremo. Aquí está. Miren que obviamente lo pondré también aquí en el fondo, pero aquí está mi Paulita. Bien, ya el día miércoles, sí, el miércoles salimos para ustedes. Hoy estamos en estreno. Bien, queridos amigos, te invito, como te digo, pasa por el canal de Paulita. Regálale un corazón gordito, un comentario, suscríbete a su canal y gracias por estar hasta aquí, por llegar hasta esta parte del video, por pertenecer a esta comunidad perfumística que está creciendo cada día. Así que gracias por todo y nos vemos en otro video. Y muy pronto, yo creo que estaré abriendo estos, porque me parece que Paola ya lo abrió. Realmente no recuerdo, ya la mente frágil, pero nos vemos en otro videito. Bye. Bien, y como van pasando los minutos y las horas, ya se llega a sentir un tanto un aroma a hoja de higo y ya se siente como que más dulce, más llevadero, menos fuerte, pero realmente va cambiando bastante, va evolucionando. Entonces, todo ya depende de tu pH, depende de tu estado de ánimo, de la estación, depende de muchos factores, porque va cambiando, va evolucionando de una manera distinta. Entonces, este es un perfume un tanto voluble, no es un perfume tan estable como otros. Se llega a sentir mucho como que una hoja de higo dulce, entonces por ahí ya saldría también el tema del praliné. Se siente ya un tanto gourmand, entonces va cambiando, va cambiando, como te digo, va evolucionando bastante bien, donde está, acá está el perfume. Entonces depende, como te digo, de muchos factores. Me agradó bastante y la duración sí que es muy buena, tiende a durar de 8 a 10 horas bien puesto. Entonces te recomendaría utilizar tus tres Splash y no retocarte, no siento que sería necesario retocarse. Está bastante agradable, recomendada, pero con el tema del puesto sigue siendo el mismo. Este todavía queda en tercer puesto a mi gusto. Bien, eso sería todo. Un pequeño datito, una pequeña actualización también. Siempre es bueno darles estos toques y estos cambios. Me gustó, ha cambiado para bien. Ha cambiado mucho más, más agradable, más gustoso, más llevadero, menos intenso y dulce. Bien. Gracias. 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 Gracias.